Hola a todos y bienvenidos. Este primer espacio académico que hemos denominado acercamiento a la educación superior les va a ayudar a todos ustedes a reconocer en dónde están en la universidad. Es fundamental para que conozcan a partir de un proceso de orientación vocacional cuáles son las competencias y capacidades que ustedes tienen y que deben poner en práctica en la universidad. Vamos a revisar y estudiar metodologías activas, aprendizaje experiencial y vamos a trabajar también un poco de amenazas y crisis que existen a nivel regional, nacional y global para que ustedes tengan entonces un acercamiento a la institución educativa desde los macro contextos que son fundamentales y relevantes para cada una de las disciplinas que ustedes están cursando. Nатель. Adiós. 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 Adiós municipios.